¡Hoy estamos en el Estadio Azteca para ver el partido Honduras vs México! Buenos días mi gente, son las 2 de la mañana aquí en Progreso y vamos para Ciudad de México, para el Estadio Azteca Hoy tomando el café de la cumbre, leche de almendra, vamos a ver Tengo la camisa de la H puesta ya, vámonos, que oscuro, mira Completo chilo, tenía el carro ya en posición de arranque Ya llegamos al aeropuerto de San Pedro Sula, hacia San Salvador y después a Ciudad de México Sería mi primera vez en Ciudad de México Aquí en Honduras al salir del país tienes que registrar esta cosa de la aduana Ya tengo los boletos en mano, montón de catrachos que van para México Pucha pero la verdad estoy un poco nervioso ya que tengo que viajar solo hasta DF Hasta Ciudad de México nunca ha hecho eso, fue una decisión impulsiva de comprar el boleto Pero no iba a perder un partido tan importante para la selección hondureña Ya vamos hacia San Salvador, es menos de una hora, así que nos vemos Ya llegamos literalmente en 30 minutos, 5 y 40 am, ya estamos en San Salvador Bueno gente, vamos a ir a saludar al presidente Bukele rápido, comernos unas pupusas y ahí vamos a México Mira que grande el aeropuerto de San Salvador, es de los más grandes en Centroamérica y saluditos ¡Hola Jim! A los jugadores van para Houston, un equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Pupan FC! Futura selección de Honduras Aquí estamos con mi capitán de Horizontes ¡Hola hola! Vamos a buscar café, eso es mi primer café salvadoreño Está bueno, está bueno, vamos a probar las famosas pupusas de Salvador Vamos a ver, ¿se lo comen con contenedor o con la mano? Con la mano Con la mano va Ok, hay un salvadoreño que me está corrigiendo, solo con la mano se come la pupusa aquí en Salvador Salsa de San Salvador Yo creo que tiene chicharrón, queso y frijoles, muy deliciosa Mira aquí dice Miss Universe Todos los catrachos que van al Estadio Azteca, el avión de Avianca con la bandera de Colombia Pero vamos para México, adiós El Salvador Creo que aquí es mi asiento, el mero último de todo Bueno de aquí son 2 horas y 15 minutos hasta Ciudad de México Y nos vemos en Ciudad de México Aterrizamos en México y los catrachos en el avión están cantando el himno nacional Comenzamos con la aventura, solo en Ciudad de México Ahí era uno de los estadios más grandes del mundo, el Estadio Azteca Estoy con Tiffany, una catracha, la conocí en San Salvador Dice que ella va a buscar un busito para los catrachos ¿Será que puedo confiar en ella? ¿A dónde será que me va a llevar? El Eva Travel, la mejor agencia de viajes ¿Y cómo se llama el hotel en tela de la agencia? Athena Hotel en Tela Aquí ya llegamos Ahora vamos a cambiar dinero a pesos mexicanos Es la tasa oficial de cambios Me acaba de dar mis primeros pesos mexicanos Vamos a ver cómo funciona esto 200, 500 Hay dos diferentes de 500, interesante, diferentes colores Moneda, mira, ¿Cuántos tacos se puede comprar por 500 pesos? ¿Cuántos tacos? 80 80 80 tacos, está bueno ¿Cómo se siente el corazón de nervios ahorita? Con la esperanza de que vamos a ganar ¿Cómo se sienten ustedes de nervios ya un par de horas antes del partido? Estamos con los ánimos al tope, tenemos fe que vamos a ganar ahora ¿Qué compró? Dulce ¿Son picantes? No, no, no Bueno, vamos a probar la primera comida mexicana Vamos a ver Muy ácido Vamos a buscar esos dulces picantes mexicanos Ok, vamos a buscar café antes de ir al hotel Porque ando rendido, mi gente no he dormido nada Hey, amigo ¿Cómo se siente de nervios ya que estamos acercando? Contento, más que contento y vamos con todo Bueno, nos vemos en el estadio, andamos todos separados Ya los boletos de aquí te dan el asiento ya determinado No es así como en Honduras donde uno va y se siente donde uno quiera Encontramos nuestro primer café 60 pesos mexicanos Creo que son como 80 lempiras Barato no es, pero delicioso seguramente que sí Está bueno Eso está mejor que el café que probamos en San Salvador Muy parecido al café hondureño, está suave Listos para el partidazo ¿Cómo va a ser para los catrachos? ¿Van a ir solos o vamos a sentarnos todos juntos? ¿Cómo va a funcionar en el estadio? Nos van a juntar a todos para mayor seguridad de los hondureños Están dando hasta el 3x1 los boletos llanos Están dando los boletos súper baratos, ¿por qué será? Tienen un lleno total en el estadio ¿Por qué no han querido ir los mexicanos en el precio normal? Me imagino que no tenían fe en su selección Bueno, vamos a entrar a un carro Mira las calles de Ciudad de México Acabamos de pasar Diego Ramen, uno de los restaurantes de Luisito Comunica Queremos comer aquí en el famoso restaurante Taqueria Orinoco El restaurante que salió en Netflix Pero no creo, esa fila se ve muy loco Acabo de llegar al hotel, no logramos comer Entonces andamos un poco apresurados ahorita Necesitamos buscar comida y nuestro hospedaje Aquí está la selección de Honduras también ¿Cómo están las lesiones de los jugadores? Ya se recuperaron Los nervios, los nervios Yo estoy temblando Sí hombre, no todos, todos Es que es la Azteca Hoy todo es posible mi gente, vamos con H Bueno, esto es mi hotel Mira la cantidad de micrófono y todo eso que estoy cargando Vamos al estadio Acabo de encontrarme con los jugadores A las 5 están comiendo Acabo de conocer a Andinajar, Luis Palma, todos ellos No quería grabar para no molestarlos Me encuentro con los hijos de Morazán ¿De qué ciudad de Honduras vienen hoy? Todos de San Pedro Sula ¿Cuál es el pronóstico para ustedes? 2-1 gana la H Eso es lo que yo dije también, 2-1 Ahí está, ching sabe Qué loco, me encuentro con una pareja mexicana con Catracho Los dos van a ir al partido Los dos vamos al partido, así es Pero ¿Cómo se van a sentar? Uno al lado de México, otro de Honduras Imparcial, ahora sí que el que gane el mejor, ¿no? Ya llegamos al famoso estadio Azteca No vamos a parquear porque sale muy caro el parqueo 180 pesos Mira la cantidad de camisas Vamos a ver si vende algún producto hondureño aquí o solo bandera de México Sí, no, sí, mira También vende camisas de Honduras Amiga, ¿cuánto vale el uniforme? El de Honduras en $200 ¿Y de México? En $200 y esta en $250 Excelente, el mismo precio las camisas de Honduras y México Aquí están todos los equipos de México Amigo, ¿cuál es el mejor equipo de México actualmente? Los Tigres ¿Los Tigres? ¿Ellos son de aquí? No, son de Nuevo León ¿América? ¿Pero qué dice América a él? Son de Nuevo León Vamos a ver si adentro encontramos algo para comer Francisco, ¿ya comiste verdad? Ya comí, ya estamos listos ¿Cuántos tacos? Cinco tacos Cinco tacos ¿Y cuántas coronas? No, no, no ¿Cinco también? Cinco también ¡México! ¿Quién va a ganar hoy amigo? México, pa Dice que va a ganar México, vamos a ver quién gana Olimpia va a ganar dice, Olimpia no, Olimpia no juega hoy Amigo, ¿cómo se llama esa cerveza de aquí de México amigo? Cerveza modelo papa ¿Eso es lo que más toma aquí? Lo que más tomamos y la Tecate ¿La Tecate va? La corona El famoso corona ¿Y no han probado la salvavidas de la cerveza de Honduras? No, no, no la hemos probado Con mucho gusto, sí la he probado ¡Eh! ¡Mira los gemelos! La media naranja ¿Ya encontraron la media naranja ya? ¿Quién ganó hoy? Honduras, 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 no, Olimpia no juega ¡2 a 1, 2 a 1! ¡2 a 1! ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡3 a 0 México! ¡3 a 1! 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 ¡3 a 0! ¡3 a 0 con gol de Santi! ¡Vive bote! ¡México! Ya sabe, ya sabe, que mejor equipo gane, Cheque hermano, gracias, gracias, gracias Que organizado el parqueo aquí, que increíble, aquí viene con familias Hola amigo, ¿quién quiere que va a ganar hoy? México ¿Y ustedes quién quiere que va a ganar hoy? México México ¿Y ustedes quién quiere que va a ganar? México México ¿México? Dios mío, 4 personas adivinando que va a ganar México ¿Será que tienen razón ellos? Vamos a saber muy pronto ¿Usted ha venido a la Azteca? Sí ¿Cómo es adentro? ¿Cómo se siente? Es inmenso, grandísimo ¿Estoy nervioso? ¿Eso es normal? Sí, 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 es normal poder estar nervioso Vamos a preguntar a los amigos aquí ¿Se puede traer cables y esas cosas adentro del estadio? Sí, todo eso puede traerlo, la pila para cargar el celular, todo ¿Cuánto vale amigo? 200 Sí, denme eso de 200 entonces ¿Seguro que puedo entrar con eso verdad? Estamos con dudas, estás diciendo que sí puede entrar con estos pero nosotros tenemos las dudas según la página web Siento que es un objeto muy pesado, lo van a tomar como algo peligroso Un saludo a todos hondureños ¿Hondureños también va? Sí No, yo soy mexicano Sí Bueno, vámonos Mira aquí me encuentro con un catracho que se casó con una mexicana Entonces, ¿Cómo van a sentarse hoy? ¿Divididos o? Pues ahora sí que se nos parte el corazón a los dos Gracias, gracias Amigos, ¿Quién quiere que va a ganar hoy? Honduras ¿Y usted? Honduras wey ¿En serio? ¿Y esos qué son esos? Va a ingresar más rápido al estadio ¿Sin hacer fila? Sin hacer fila ¿Y cuánto vale eso? Son gratis Con fan ID ¿no? Sí, fan ID Si le mostramos el fan ID y nos dan eso Sí En serio Entonces vamos a mostrarles el fan ID ¿Para qué sirve el fan ID? Para ingresar más rápido al estadio ¿Y eso verifica la cara? Sí Wow Ahí está Bueno Qué organizados son ellos aquí Para ustedes también es nuevo esto el fan ID Sí Ok, es algo nuevo Lo hicieron solo para nosotros los catrachos ¿Qué significa? ¿Por qué será que hoy decidieron hacer eso? Somos invitados especiales hoy ching Eso es lo que pasa Somos invitados especiales Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? Y no soy Steve, yo Ah, ¿tú eres Steve? Eh, llegó Steve mi amigo Del Progreso Del Progreso ahí está El amigo también va Mucho gusto Igual, igual Cheque, cheque Bueno, aquí llegaron mis amigos de Progreso Ok, Steve es amigo de mi hijo Julio César ¿Cómo se conocen? Desde el colegio, estuvimos en el Rómulo Durón Un saludo al amigo de Rómulo Durón de Progreso Saludos Julio, saludos, ya sabes Aquí estamos Eh, unos niños aquí de México me reconocieron por los videos de Comando Cobra de Honduras Eh, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo nueve ¿Nueve? ¿Usted? Nueve, igual Un saludo a todos los hondureños en Honduras Saludos Pues sí, saludos Y los tacos, los famosos tacos, ¿dónde puedo comprar esos? Están allá los tacos Sí, ¿y cuánto cuestan los tacos aquí? No me acuerdo del precio, pero están buenos Sí, vaya pues Nos vemos, suerte Se ve, se ve que tenemos muchos fans aquí en México Y los videos de Comando Cobra se viralizaron bastante aquí en México Más bien, más personas de México vieron los videos que hondureños Pues aquí estamos comprobando ¿Cuál es el pronóstico del video, amigo? 3-0 ¿Cuáles son los mejores jugadores de México actualmente? El Chucky y el Bebito ¿Bebito? ¿Y de algún jugador de Honduras que conocen? Ninguno No, eh Albert Ellis, Chocolozano No Perdóname, perdóname Vaya, vaya Hoy sí van a saber los nombres de ellos ¿Qué tienen aquí, amigo? Tacos de canasta, amigo ¿Cuánto valen? 5 tacos, 45 ¿Y por qué dicen canastas, tacos de canastas? Por la canasta que viene Vamos a probar esto Esto es mi primer taco en México, ¿va? Sí Wow ¿Quién preparó eso, amigo? El patrón Un saludo al patrón Está trabajando bastante, amigo ¿Qué tipo de tacos hay nombre? De canasta, chicharrón, papa y frijol Wow Esos son frijoles Son picantes Sí, son picantes, la salsa y habanero ¿Cuánto es de picantes de 0 a 10? 7 Creo que cuando un mexicano dice que son 7 Creo que es como un 11 para nosotros Vamos a probar el famoso taco ¿Cuántos años lleva vendiendo tacos, amigo? Como 7-8 años 7-8 años Sí ¿Cuántos tacos quiere vender hoy? Pues acabarlos con todo Ok, vamos a probar los tacos de ángel Esos van a ser buenos Se van a chilar Wow ¿Qué picantes? Ustedes son 6 o 7, son 11 de picantes Sí, comen picantes aquí, es verdad Ya lo estamos comprobando Un saludo al amigo de Honduras Saludos, suerte Prueba uno, amigo Voy a decirlo Vamos a aprender como es la manera correcta Primer taco en México No, primero no Primer taco Olvidé de pagar Olvidé de pagar Olvidé de pagar Eso es Amiga cuéntame que es esto 50 es una cerveza Es el famoso cerveza Esta Wow mi gente Mira el tamaño de esa corona Así se lo hace bien Aquí en México saben como celebrar Tu cierre Sí va Hay que cerrar eso No cerrar Si no cierro eso En el dinero Estoy tomando la cerveza porque estoy enchilado No es porque soy bolo ¿Cómo es la manera correcta para tomar la corona, amigo? Pues la verdad yo no tomo No sé ¿Es verdad o es mentira? Dice que no toma No, es verdad Es verdad Ok Ok ¿Y ahora? A tomar Déjeme, le traigo Wow, que viva México Muchas gracias, que rico ¿Quién quiere probar los famosos tacos? Pruébalo, pruébalo ¿Cuál es más importante? ¿La cerveza o los tacos? Se está decidiendo ahora A ver cuál va a bajar Ok, ¿quiere los tacos? Dice Vamos a probar estos ricos y deliciosos tacos mexicanos Ellos son los inventores de esto, ellos son los pros Como la carne asada en el estadio de Honduras Ajá Mira, nos encontramos con una pareja catracho ¿De dónde vienen ustedes dos? De Tijuana ¿Desde Tijuana vienen? Sí ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Tenemos un restaurante de comida hondureña en Tijuana En Tijuana ¿Cómo se llama el restaurante? Honduras 504 Honduras 504, no sabía de eso Entonces tú eres catracho y tú eres mexicana Sí Wow Pero por tres años cociné la comida hondureña en ese restaurante En serio, ya las baleadas, pollo con tajadas, todo Alguien me dijo que quien tiene un catracho al par tiene todo ¿Es verdad? Es verdad Es verdad Increible, muchas parejas de Honduras y México Qué bien que hay bastante amor en ese ambiente Mira las gorras Bien bonitas 50 pesos 50 pesos dicen Está buenísima la oferta ¿Cuál es la pronóstica del día de hoy del partido? Pues van a quedar empates carnal Empate, entonces Honduras siempre va a pasar Sí carnal ¿Cuáles son los mejores jugadores de México últimamente? El Ochoa Está lesionado verdad Sí, está lesionado Chucky, el Chucky Lozano, Chicharrito ¿Hoy va a jugar Chicharrito? Sí Estamos en problema, va a jugar Chicharrito dice, no sabía eso Pero que, pero que gana el mejor carnal Vale pues, gracias, gracias Y vénganse para acá a comprar las playeras con el chino eh Aquí la está dando a 120 carnal Amigo, ¿qué es esto? Raspados Raspados ¿Cuánto vale amigo? 30 pesos Vale pues, quiero uno Qué macizo Qué padre, como dicen ¿Cuántos años lleva vendiendo los nieve amigo? Como unos 15 años ¿15 años? ¿Cuando era un niño entonces? Sí ¡Wow! ¿Y quién te enseñó eso? Acá el patrón de la gorra Es el patrón Tú eres el Jaja y toda la jefa mandando Viendo que está trabajando bien el amigo Gracias ¿Cómo es la manera correcta para comer esto amigo? Así con el popote ya nada más le va picando ¿Qué es el popote? Este En Honduras se dicen pajilla Muy rico mi gente, un saludo a los amigos de Honduras Un saludo ¿Y él es el hijo de ustedes dos? Sí ¿Camila quién va a ganar? ¿Honduras o México? Son 100 mil personas que caben en el estadio Dicen que hoy va a estar lleno ¿Cuántas personas caben en este estadio? ¿Cuántas caben en el elástico? 110 mil ¿110 mil? Estamos en problemas Venga amigo, muchas gracias ¿Qué es lo que está tomando esto aquí? Es una cerveza ¿Y cómo se llama esto? Pacífico ¿Y eso es mejor que la corona o? No, mejor la corona ¿Mejor la corona? Saludos al amigo de Honduras ¡Saludos! ¿Qué saluda eso? ¿Papita va? Sí ¿Cuánto vale eso amigo? 30 pesos ¿30 pesos? ¿Y cuál es el que más pica? 30 jalapeños Dice que tiene churros jalapeños Don Cañor Francisco me acaba de dar un churro que se llama Sol Ahí está, mira ¿Cómo se come esto? A su salud No pica mucho No, no, pica, pica ¿Hasta para usted pica? Sí Sí Ya me dio miedo Bueno, vamos a probar esto con él No hombre, está rico ¿Cuántos sabores amigo? 7 ¿Qué es lo que estáis vendiendo ahí amiga? Playera de México No, esa es la bebida Ah no, esta es mía ¿En serio? ¿De horchata o qué es? Agua de horchata, de nuez Yo creo que los mexicanos inventaron horchata ¿Quién nos inventó? Honduras, Honduras Los hondureños dicen Aquí hay bastante oferta Porque si compras dos Salen por 300 Ahí están mi gente Uno de los estadios más grandes del mundo El famoso estadio Azteca ¿Sabes qué? Tengo que decir algo Muchas personas me decían que tenga cuidado aquí en el estadio Pero mira, los hermanos y hermanos mexicanos nos están tratando súper bien Muy respetuosos Yo creo que todos vienen por el amor del fútbol Vamos a entrar aquí a Wow, eso es el sector de las comidas Qué rico huele Vamos a ver qué es lo que comen los mexicanos antes de un partido ¿Qué es lo que tiene aquí amigo? Bacos y tortas ¿Qué es lo que está comiendo aquí amigo? Campechano Campechano Longariza con bisee Vamos a probar esto, esto se ve súper rico Un saludo al amigo de Honduras Saludo Un saludo al amigo de Japón Hola Japón Arigata Mira lo que estamos viendo En vivo Eso es lo que come la gente antes de un partido Wow, eso pica bastante Es rico ¿Cómo puedes pedir la comida aquí? Cada pide es tacos de suadero, de longaniza, de papas, de todo Lo que quieres Tengo bisee, cecina, alambre, longaniza, pechuga, chuleta, suadero, venado, conejo, armadillo Oye Esa, esa, no sé qué es Esa mi cara pidió de esto para ganar hoy Tacos de puros huevos Tacos de huevos en serio Los jugadores pidieron tacos de puros huevos Vaya quiero probar ese taco de huevos también Para la suerte ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién va a ganar hoy? ¿Cuánto va a ser el final? 5-0 médico 5-0 ¿Usted? 3-0 2-1 ¿Es verdad que Chicharrito va a jugar? Nah En su casa En su casa Era mentira entonces Nos asustaron diciendo que Chicharrito va a jugar Pero no ¿verdad? ¿Si o no? No, ya no A ver pues ¿A qué hora usted aconseja que ya vamos a entrar a las filas? Ya una hora y media antes del partido ¿En serio? La fila es tan grande que tiene que Si, si ¿Cómo se llama esta comida? Arroz con huevo Arroz con huevo Mira que loco Se puede poner sal y salsa Pero no pica mucho ¿verdad? No ¿De dónde eres hermano? De Japón, vengo de Japón ¿Y esa playera? Apoyando a la selección de Honduras No sabe que va a perder ¿Quién sabe? Va a ganar va Que el mejor equipo gane Ok mira el famoso tacos de huevos y arroz Un gol por huevo va a esperar ¿Usted dijo ah? No te disparo cuatro huevos más cabrón Ahora ve Cuatro huevos va a comer dice el señor Dos huevos les va a meter piñones No paren, no paren Wow Eso está bueno pero picante Está bueno, está bueno sí Wow, hasta los ojos me está picando Ay Hasta abrió los ojos Quiere llorar 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 Hasta abrió los ojos Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar No es mentira, no es mentira Aquí aguantan los picantes Me dieron otra cosa no tengo ni idea Amigo ¿Cómo se llama esta comida aquí? Tacos campechanos Tacos campechanos Tacos campechanos Mira Una salsa verde Cebollita Un saludo a Tacos de Güero Desde Japón y Honduras ¡Eso! Wow Esto es comida Explota como 10 sabores en la boca Chile verde, chile rojo, cebolla, papas Y un montón de diferentes tipos de carne Pero sin mentira Es tan picante que mis ojos me duelen Un poco pequeño ¿Cuánto les debo amiga? 80 60 ¿Cuánto crees que va a quedar el partido hoy amigo? 3-0 México 3-0 Mucha gente me está diciendo 3-0 Vamos a ver 2-1 2-1 va Honduras gratificante ¿Usted sabe verdad? Mira que montón de puestos de comida Aquí si hay buen ambiente Increíble Yo creo que cada lugar tiene comida diferente Wow Hasta vienen de Dubai Será que apoyan México o Honduras ¡Ey! ¡México! 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 ¡Japón! 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 ¿Cuánto va a quedar hoy Honduras? 2-0 Honduras 2-0 2-0 Te propongo un trato En honor a que va a ganar Honduras Según tú Te tienes que echar un show de tequila ¡No! ¡Vamos! Esa es tequila mexicana Es tequila mexicano Sí Primer trago de tequila ¡Ah! ¡Que viva México! Wow ¿Eso es tequila normal? Sí, sí, sí Dios mío Muéstrame como es este pues Como se hace Que no cambie la cara Para que mantenga la sonrisa ¡Eso! ¡Eso! ¿Otro? No, ya no ¡Otro! Gracias, gracias Cuéntanos cuánto es el pronóstico Para el partido de hoy amigo Por tres Tiene que llevar tres goles Tiene que llevar tres goles Y los mexicanos Si ganan en México ¿Cómo van a celebrar esta noche? Puro alcohol Puro tequila Puro tequila Pura corona ¿Usted no va? No Un saludo a los hondureños En Honduras Saludos Viva Honduras Gracias, gracias Gracias, gracias Está bajando bastante la temperatura Gracias a Dios traje la chamarra También muchas gracias a la tequila Y los tacos picantes Porque estoy sudando en ese frío Vamos Nos perdimos con los otros catrachos Estamos solos Solo dos catrachos ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué energía de los niños aquí en México Aquí una locura Aquí están los catrachos Que viva el H Honduras Honduras Cuidado Mucho mexicano Cuidado ¿De qué parte de Honduras viene amigo? De Eusigalpa ¿Y usted? Chamelecón ¡Viva Chamelecón! ¡Camelca! ¡Luis Palma! ¡Viva Luis Palma! Pero soy mexicano Arriba Luis Palma Arriba Luis Palma Arriba Luis Palma Pero soy mexicano Vi el video de Honduras México Cuando quedaron dos ceros Mira mi gente Tenemos seguidores desde México Un saludo a los hondureños en Honduras Hola Mira esas parejas ¿Qué onda? Honduras y México ¿Cómo se conocieron? En el trabajo ¿En el trabajo? ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo era profesor Y le daba clases No, no es cierto ¡Ay! ¡Era la alumna! No es cierto Ella trabajaba también en la escuela Y ahí nos conocimos Alguien me dijo una vez Que quien tiene una catracha al par Tiene todo ¿Es verdad? ¡Ey! ¡Besó! 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 ¿Cuánto es el porno? Amigo Que gana México 3-0 3-0 ¿Usted? 3-0 ¿Usted? 3-0 ¿Usted? 3-0 ¿Quién es el mejor jugador de México últimamente? El Santi El Santi ¿Y de Honduras quién es el mejor jugador? No conozco de Honduras hermano Hoy van a salir ahí va Pavón Pavón ¿Qué famosa aquí en México? Sí Pavón Un saludo a Carlos Pavón Carlitos Su ex novio es de Honduras Mi ex novio es de Honduras, París San Pedro, Atsula ¿En serio? ¿Y qué pasó? Es que muy infieles las de Honduras No, no se juntan a las de Honduras Saludos a la ex pues Andrea Ramírez ¿Qué le dice nadie pues? Que la extraño y que la quiero un chingo Y mis primos hondureños Saludos Anderson, Emerson, Romero Saludos, saludos Saludos desde México a todos en Honduras Una vez con una catracha jamás la olvida Queda marcado en el corazón 50 pesos la gorra Que mira como alumbra Wow Ok, ya hemos recorrido todo el sector de comidas y ventas Ya llegó la hora Vamos a entrar al famoso Estadio Azteca Tenemos que encontrar por donde entramos Mira, ¿Qué dice aquí? Estamos haciendo una protesta por nuestra plantilla Y nuestros directivos Tenemos que traer jugadores que sientan las camisetas Y sientan pasión por jugar fútbol y no por cobrar Cuéntame de lo que usted tiene en la mano aquí Pues bueno, como se puede enterar nuestra selección Últimamente ha jugado pésimo Nada más vienen jugadores a grabar comerciales Queremos jugadores, no actores Muchas gracias, un saludo a los hondureños Saludos Saludos Esperemos que nos vaya bien hoy el día de hoy Yo creo que de aquí se entra Mira la cantidad de gente que pasa entrando 110 mil personas Tres veces más grande que el estadio más grande en Honduras Aquí en México así funcionan Son todos digitales de Ticketmaster Vamos a ver si funcionan Es listo Tiene que sentar donde dice o no importa Sí, tiene que sentar donde dice En Honduras puede sentar donde uno quiera Aquí veo que son bien estrictos Aquí hay un montón de policías Yo creo que son dos mil policías que me dijeron que están aquí en el estadio Hoy para cualquier cosa Un saludo a los policías de Honduras Saludos, saludos Un saludo a los hondureños en Honduras Es que viva México Viva México Mira el celular tiene Dragon Ball Como es la recepción de Dragon Ball aquí en México Bien chida Saludos a los amigos de Japón Para Gokamehameha Ahí está Vamos a cambiar un poco para ver el ambiente aquí adentro Aquí vienen muchas familias En Honduras hay más como bastante hombres No llega tantas familias como que estamos viendo aquí en México Ahí están los artículos oficiales de la selección de México Viene el H ¿De dónde viene amigo? De Nublarado ¿Cuál es el pronóstico de hoy? 2 a 0 otra vez 2 a 0 A repetir Bueno, vamos a seguir porque aquí hay mucha comida Señor, ¿qué es lo que vende aquí? Vendemos chilaquiles, tortas ¿Qué es eso? ¿Qué son chilaquiles? Son como unos tacos que hacen Estos son boneles, boneles Este es el sin hueso Qué rico Aquí está la cerveza y vamos a ver qué es lo que vende ahí La michelada lleva quermata, salsa y limón ¿Cuánto vale eso? 90 pesos ¿Esa cosa roja no pica o cómo es? No, no pica Estamos asustados porque se ve súper rojo Aquí es pura corona Pura corona Pura corona Pura corona Pura corona 270 pesos por dos de esos Pero falta la cerveza, hay que comprar la corona para ponerla adentro de eso Vamos a probar eso Sin la cerveza Tiene como un sabor de tomate, jugo de tomate Un saludo al amigo de Japón Arriba la máquina Saludo al amigo de Japón Saludo a los chinos de este lado Japón, Japón 300 pesos para dos coronas Ya sabes, todo es un poco más caro aquí dentro Hubiéramos comprado afuera Vamos a probar la famosa cerveza michelada Está bueno, está muy refrescante Eso es lo que más toma aquí va Dos Este es el restante de la otra cerveza Sí Le tocó la suerte va Sí Un saludo al amigo de Japón Saludo a los compas de Japón Y los compas en Honduras ¡Viva Honduras! Eso ¡Que viva Honduras! ¡Que viva México! Tenemos que buscar la sección 649 Aquí estamos en 200 Vamos a preguntar a la amiga aquí Estamos buscando 649 Viene el H, mira, mira, mira Viene el San Pedro Sur amigo Vivo aquí en México Pero soy sanpedrano Oiga y un saludo a los catrachos Un saludo para la brisa de Expocentro Hey, brisa de Expocentro Y mamá a todos de Honduras Aquí mira mi gente Tengo una camisa de San Pedro Sula, mira Rivera Hernández de San Pedro Sula El mes de diciembre voy a estar vendiendo muchas camisas Para poder construir más escuelas en Honduras Así que les dejo toda la información aquí abajo No me diga que esto es falso, mira Está preocupada la muchacha Dice que nunca ha visto ese número ¿Qué onda con eso? Yo descargué esta aplicación Y ahí se guarda los boletos automáticamente Le ponen mostrar código Y con eso lo escanean de volada Son 200 lempiras Mira mi gente Unos catrachos Me acaba de donar 200 lempiras Para los niños de Honduras Muchas, muchas gracias Bueno, nos vemos adentro Adentro A gritar A gritar, a gritar Saludos a los amigos de Honduras Viva México Viva México Vamos a ver Que onda Que onda Que onda Falcamos nosotros Vamos para el sur Cheque, cheque Seguimos buscando 6.49 Que frio Está haciendo tal vez adentro no tanto Sección 100 Estamos más bien alejándonos ¿Qué es eso? Será que hay algún problema Mira un montón de gente ahí ¿Qué cree que está ahí? Yo creo que es un juego que están haciendo Ok, vamos a ver Vamos a ver si es verdad Si es juego o un problema Miro unos palones Sí, sí, son juegos, son juegos. Amigos, ¿cómo funciona esto? Son varios juegos, dominadas, tiros y de fútbol. Y ganas una playera. Inténtalo, inténtalo. ¿Ese va a jugar con la selección? Con Honduras. ¿Para qué equipo juegas? Yo soy la pandilla. ¿Para las chivas? La chivas, la chivas. Me hace la vida. Para las águilas. ¿Para las águilas, va? Son buenos los jugadores aquí. Le dan premio a poder dominar el balón. Bien, hemos estado caminando ya casi una hora. Todavía no hemos dado ni la mitad de la vuelta de ese gran estadio. Es verdad que 110.000 personas caben adentro. Sí. ¿Hoy cuántos van a ir? Pues los mismos 110. Sí se va a llenar hoy. ¿Cuánto es el pronóstico del partido? 3-2. ¿Siempre Honduras clasifica? ¿Va por diferencia de goles? No, mejor 4-0. Ahí sí, ahí sí puede ser que clasifican. Muchas personas nos han dicho 4-0 para México. Vamos a saber muy pronto quién es correcto. ¿Cómo se celebra la gente de México después de un partido? ¿Dónde tengo que ir esta noche después del partido? Para la torre latino. La torre más alta de la ciudad, mejor dicho. Exacto. Ahí venden cerveza, Geo. Sí, venden de todo. Ahí vamos a ir entonces. Mira, ya dice sección 5. Entonces estamos más perdidos, mejor dicho. Son las 7 y 14. Falta 1 hora y 15 minutos para el gran partido. ¿Qué más hizo la gorra de hule? ¡Qué loco! Vamos a ver. ¡Wow! Amigo, ¿cómo funciona eso? Pues te tienes que darle 3 cabezazos y te llevas una playera normal. ¡Qué loco! Entonces, llévate esa padrísima gorra. ¡Ay! ¿A cuál voy? Yo soy chaparro, entonces creo que voy a la primera. ¿Cuántos intentos le dan? Uno. ¿Un intento? Para ganar la playera le tienes que pegar 5 veces. Para ganar una gorra una vez y para ganar un sombrero también una vez. ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Salió la maradona! Porque lo hiciste con la mano. ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Casi, casi! 5 veces. Muchas gracias, solo 2 veces para el canal de YouTube. ¿Está bien? Gracias, muchas gracias. ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Una, dos, tres! ¡Llévate ese padrísimo balón! ¿Qué gano? ¡Un balón! ¿Un balón? ¿En serio? ¿De dónde eres, amigo? ¡De Japón! ¡De Japón! ¡Sí, de Japón! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Es usted! Gracias, gracias. ¿Cómo se llama? Shin Fujiyama. Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo un canal de YouTube, soy el único japonés en Honduras. Shin Fujiyama. Que se suscriba. Gracias. Síganlo en YouTube. Mi amigo que se llevó balón apoyando a nuestro... Gracias, gracias. ¡Guau! Mira, gracias. Gracias. ¡Más bien, le voy a regalar el orejo! ¡Muchas gracias, amigo! Perdimos nuestros compañeros por las micheladas. ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico! ¡Que viva México! Espero que gane Honduras. Un saludo a los hondureños en Honduras. Un saludo a todos los hondureños. A ver si les ganamos hoy. Si no, chingón ustedes. ¡Más juegos allá también! ¡Qué montón de gente! ¡Eh! ¡Esto es! ¡Siganme! ¿Cuánto es el pronóstico de partida, amigo? Tres cero. Tres cero, dice el niño. Bueno, estamos acercando a nuestra sección. Ya nos han guiado sección dos. Excelente la seguridad aquí. Realmente estoy impresionado. Hay como dos mil policías. Para cualquier cosa. ¡Eh, eh, aquí está lo que está hecho! ¡Eh! ¿Dónde está lo que está hecho? Copán, Honduras. Copán, ¡eh! ¡Viva, copán! Saludos a todos de Copán. Soy de Florida, Copán. Soy de la Copán. Aquí estamos desde el estadio Azteca. Vinimos desde San Pedro Sul a apoyar la H. Vamos con todos. Los catrachos. Vamos con todos, ¿eh? Los catrachos con las coronas para ganar. Ahora solo hay coronas, pero allá son las salvavidas. ¡Salvavidas! ¿Vienes de Copán también, amigo? Sí, de Copán. Un saludo a los amigos de Copán. Para mi novia, Jenny. ¿Ya tienes novia, señor? ¿Cuántos años tienes? ¡Diez! ¡Diez años! ¡Eh! Me llega, me llega. Necesito aprender de este máster ahí. Bueno, ya encontramos el rampa dos. Creo que ahora sí vamos a entrar. Vamos a ver si esto es cierto. ¿649? Ah, pero necesito ver si es... Nos dijeron rampa dos. Está fallando el sistema aquí del estadio. Mira, ya llevamos una hora buscando eso y nadie sabe dónde está el boleto de nosotros. Sección 649. Túnel 3 está allá al lado. Túnel 3. Ok, ya son cinco encargados que nos han mandado a diferentes puertas. Una hora y media y nadie de los personal nos pudo decir dónde está la entrada hasta ahorita. ¿Será que ellos tenían medo de que entreguemos nosotros los catrachos? ¿Será que eso era? Vamos a ver cómo nos va en el partido. Estamos creo en la parte más arriba de arriba. Bueno, tenemos que ir corriendo porque ya va a comenzar el partido. Aquí hay bastante comida también. Y seguramente más coronas. Ya, encontramos. 6.49. Ya estamos. ¡Llegamos! Estadio Azteca. Sí, con razón, parecen hormigas los jugadores. Arriba dice, entonces vámonos pues. Hoy sí nos toca pierna. Vamos. Está haciendo calor aquí adentro. Vamos a quitar el chamarra para que miren, va. Que venimos por la H, va. La gente gritando. No está lleno el estadio. ¿Qué están diciendo? Los jugadores. ¿Quién es el mejor jugador de México? Santiago Jiménez. ¿Qué número es ese? Es el 11, creo. Después de una gran odisea, 24 horas de viaje, ya llegamos por fin a nuestros asientos aquí en el estadio Azteca. Corona vale 150 pesos mexicanos. Creo que viene con dos. Estoy tomando eso no porque soy bolo, es que tengo mucho frío. Necesito calentar el cuerpo. Va entrando los catrachos. Valía la pena. Toda la locura, no dormir, todo para apoyar la H de San Pedro Sula, que el mejor equipo gane. Ahora va con el himno nacional de los dos países. Ahora toca el himno nacional de México. Mira qué cantidad de personas cantando juntos. 110 mil personas caben aquí. Hoy creo que está como por la mitad. Ya va a comenzar el partido, mi gente. ¿Dónde están los catrachos? Aquí estamos. Somos pocos. Somos pocos, pero no importa. Vamos con todo. Honduras, Honduras. Ok, ya empezó, empezó, empezó. Vamos, vamos. Honduras lleva ventaja 2 a 0. Ahora puede perder por un gol y siempre clasifica a Copa América. Entonces tenemos la gran ventaja. Contarle que no perdamos por tres goles. Qué cerca México, casi golea. No hombre, pegó el poste creo. Nos salvamos, nos salvamos. Buenísimo, buenísimo. Escuchen a la gente gritando México. Está gritando, está gritando. ¿Por qué está gritando los mexicanos? Quieren la remontada, pero no se los vamos a dar tan fácilmente. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Aquí está la bandera de cinco estrellas. Hasta ahorita no hemos tocado el balón, la verdad. No, ahorita no, pero está aguantando. Por lo menos no nos están goleando. Uy, casi nos golea otra vez. Parece que despertó México porque ya lleva como cinco tiros. Están presionando demasiado. Y esto es el verdadero México, creo. Tenemos que aguantar 90 minutos y me siento como que ellos van a meter un gol ahora. Está metiendo mucha presión Honduras. Ni una vez hemos entrado al área todavía. Hay dos jugadores de Honduras en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo golpearon los dos jugadores? Falta por parte de México, pero se recuperan, se van recuperando. Bueno, tiro libre de Honduras. Acaban de cometer una falta contra el Luis Palma. Algo cerca. ¿Huele el gol, va? Huele el gol, huele el gol, huele el gol. Luis Palma, jugador de Champions League. Lo mejor que tenemos, el mejor jugador. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jugador de Champions League. De los mejores de Honduras. ¿Qué dice? Huele el gol, huele el gol. Ahí viene el gol, ahí viene el gol. Viene, 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 viene. Vienen los mexicanos gritando. A ver qué hace Honduras. A ver, a ver. ¡Oh, primer tiro! ¡Hey! ¡Wow! David Flores, casi un gol de México otra vez. Están entrando al área demasiado fácil. Ya llevan como 10 veces al área con tiros. Estamos un poco flojos en la defensa. Estamos flojos, pero vamos resistiendo. Eso es lo que importa, que no ha caído el gol. ¡Hey, se unen dos cartazos más! ¡Hey, vamos con todo, vamos con todo, hey! Vamos con todo, hey, vamos con todo, hey. Aquí estamos creciendo un poco más. Por cada segundo, los cartazos. ¿De dónde viene, amigo? De Georgia. ¿De Georgia? ¿De dónde viene, amigo? De Atlanta. Un saludo a todos los hondureños que están viendo el partido desde Honduras. ¿Cómo estará el ambiente en Honduras? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casi por... ¡Ester, Ester, 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 Ester! ¡Otra vez! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Contregolpe! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo mira la selección ahorita? Yo pienso que la selección está bastante tímida. Eso es por el juego que tiene la presión Honduras. Pero si aguanta los 45 minutos, creo yo de que el segundo tiempo, quien va a estar con la presión va a ser México. Y vamos a empatar este partido. Están defendiendo bien, pero es una presión increíble jugar aquí en México. Estaba solo por la mitad de lleno en el estadio, pero ya está 90% de lleno ya. Ya está loco aquí. Está jugando bien, ya ha despertado Honduras. Ya ha despertado Honduras. Ahí viene, ya viene. Viene Honduras. Viene Levy Flores. Y bueno, para atrás. Andy Najar, la pase. Faltan unos 10 minutos desde el primer tiempo. ¡Viene el ambiente! ¡Ay, me tuvo un gol! Bueno, terminó el primer tiempo. Vamos a preguntar a la gente cómo le ha parecido el partido hasta ahorita. Amigo, ¿cómo le ha parecido la selección de México hasta ahorita? Muy bien, excelente partido. Ahorita quedamos 3-0. ¿Y Honduras cómo está jugando hoy? Mal. Amigo, ¿cómo está jugando la selección de México hoy? Bien. Está mucho mejor hoy, va. Mejor que el de Ida, sí. ¿Y Honduras cómo va? Está atrás. Está atrás hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cree que va a terminar? 3-0. ¿Cómo le parece la selección de México hoy, amigo? Más o menos. ¿Mejor hoy que...? Sí, mejor hoy que el partido anterior. ¿Y Honduras cómo está jugando? Pues no muy bien, pero tuvo dos que dejó ir. Tuvo dos, clarito. Ah, fallaron, fallaron. Sí. Vale, gracias, gracias. ¿Cómo le parece la selección de México? Muy bonita. ¿Y de Honduras? No conozco, no conozco. ¿De dónde son ustedes? De Francia. Saludos a la amiga de Honduras. Me gusta su país. Los franceses, la francesa dice que le gusta Honduras. Ando ya afónico ya de Santo Criter. ¿Cómo le parece hasta ahorita Honduras? Espero que en el segundo tiempo juegue mejor. ¿Cómo le parece la selección de México ahorita? Máximo, ya metimos un gol. Vamos por el segundo y vamos a ganar. ¡México, viva México! Gracias, gracias. La gente de México bien alegre. Amigo, ¿cómo le parece la selección de México hoy? ¿Qué falta, qué falta? Un poquito más en la mitad del campo, pero vamos bien, vamos bien. Segundo tiempo dos y adiós Honduras. Gracias, gracias. ¿Cómo le va la selección de México hoy? ¿Cómo le parece? Va a ganar 3-1. 3-1 dice, eh. Muy bueno, vamos a ganar 3-0. 3-0. Mucha gente está pronosticando 3-0. ¿Usted cree 3-0 también o cómo cree? 3-0. 3-0. 3-0 está diciendo la gente, eh. Mira, hay luces verdes en todos lados. El color de México. Mira, qué interesante, vende sopa y santaña dentro del estadio. Mira, 60 pesos mexicanos. Mira, mi gente, la cantidad de coronas que han consumido aquí en el estadio Azteca. Para la suerte de los mexicanos. Han tomado mucho, así que estamos en problema entonces, porque cada corona le trae más suerte. ¿Cómo le parece el partido hasta ahorita, amigo? Todo tranquilo, confianza al 100 en la verde. Gracias, gracias. La gente con mucha confianza y esperanza para la selección de México. Ok, vamos a buscar de nuevo nuestro asiento. Se ve que se han despertado los gigantes de México. Ay, ay, mira ahí los mexicanos. Ay, saludos. Estamos en un mar de mexicanos. Somos los únicos que están haciendo. Arriba México, como deben. Arriba los supercamiones. Amamos a Honduras. ¡Pero viva México! ¡Ay, esto chingada! ¡Hoy ganó México! ¡Aj**o! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Tres cero, adiós! ¡Tres cero, adiós! Honduras, bienvenidos a nuestra casa. Espero que los hayan recibido bien. Pero espero que pierdan hoy. Con el debido respeto. No, nos han recibido bien, pero vamos a ganar. ¡Wow! Mira las luces verdes a todos lados. ¡Tres cero, México! ¡Tres cero, está diciendo la gente! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se han apagado las luces! ¡Wow! ¡Mira las luces aquí! ¡Es una locura! En el Estadio Azteca de México. Ya, estoy anfonico de tanto gritar. Mucho reggaetón. Vamos a ver dónde están los catachos. ¿Cómo le parece el partido hasta ahorita? Hasta ahorita a toda madre, canal. A toda madre. Y ojalá Honduras empate para que sea un mejor juegazo. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Que viva Honduras! ¡Eh! 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 ¡Que viva el H! ¿Qué onda? ¡Eh! 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 ¡Que viva el H! ¡Uh! ¡Mexico! 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 ¡Eh! 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 ¡Entonces! Llega la ola. Los fundadores de la ola. Los mexicanos. Ellos son los inventores. Son los inventores de la ola. Vamos a ver cómo lo hacen. No, ya lo perdieron. ¿Qué pasa? Será que han perdido el toque. Ahí está la bandera. Con cinco estrellas, Honduras. ¡Ajá! ¡Mexico! 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 ¡Ey! ¡Lola! ¡Eh! ¿Viva la Catracho, ah? ¡Sí, sí! ¿Qué dice el partido, amigo? Desde aquí, gana un empate. ¡Empate! 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 empate. Que interesante, todo el mundo comiendo de sopa, esta la ola, ola. Es verdad que los mexicanos inventaron la ola. Somos los creadores de la ola. ¿Cómo se llama esa música? El tucanazo de los tucanes de Tijuana. Pusieron la música en norteña. Comenzó el segundo tiempo. Vamos, vamos Honduras. ¿Cuáles son los cambios del segundo tiempo? Entró la panterita. Alveales. Vamos a ver qué tal, a meterle velocidad. OK, entró mi amigo Albert. Pronóstico dos goles de Albert. Ay, casi. Va subiendo Honduras, por fin, conseguía el balón. Ahora va a Honduras. A Honduras. Ey. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Todavía tiene el balón, todavía tiene el balón, Honduras. Por fin tenemos el balón, no hay que perderlo. Andy, bien. Entró Andy. Uy, casi bien Andy. Muy bien, cantinajer. Panterita y córner. No. Nos salvamos, acaba de salvarnos. Así fue México. México está acercando demasiado. Miró a la gente gritando México. Aguante el H. Bueno, ha estado adivinando, pero ahora está cayendo una gran tormenta. Suerte que nosotros estamos en esa parte con el techo. Esa gente que está abajo, como puede ver allá, se está moviendo para arriba, porque se está mojando, pobre gente. Está metiendo mucha presión México. Exagerado, ya han tenido como diez tiros en diez minutos. Me siento como que ellos van a meter un gol. No sé, si Honduras mete un gol, tranquiliza todo, pero México está metiendo presión. Tiro libre de Honduras. Entró Roches, entró Roches, quien goleó en el partido anterior. Ha sido difícil para Honduras mantener la posición del balón. Dice que falta, dice que falta. Tiro libre de Honduras, entonces, estamos, estamos cerca, y no hemos llegado mucho en este segundo tiempo. Y puede, puede. Ah, no, no puedo, no puedo. Pero sigue, sigue el ataque, sigue el ataque, sigue el ataque. Honduras. Uh. Acabo de salvarnos. México. No sé cómo falló eso. No puedes creer los mexicanos. No lo puedes creer. Solito. Solito. Lo tenía en lugar. Ya, ya, ah, 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 ah. Nada, nada. Hay un jugador en México, no sé, lo dicen como chino o algo, es súper rápido. Él es el más rápido de toda la cancha, creo, ¿ah? Sí, sí, al parecer, él es el mejor. Él es el que lo está metiendo miedo. Yo pienso, chinde, que este partido, si nosotros sacamos este resultado, creo que va a ser un milagro, realmente, porque ese equipo está atacando mucho. Va a ser un milagro que Honduras empate o que lo mantiene así como está, porque México está entrando, entrando como nada al área de Honduras. Amigo, ese jugador chino que es muy rápido, ¿dónde juega? Pumas. Pumas. Juega la Puma, dicen. ¿Cuánto tiempo falta? Uno hace, ¿cuánto tiempo falta? Cinco minutos más el descuento. Vamos, Honduras, resiste, resiste. En el global, ¿cómo va? Va ganando Honduras dos a uno. Honduras dos a uno, dos a uno. ¡Nada! 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 ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casi diez minutos, mejor dicho. Bueno, parece que falta como dos o tres minutos. México, me siento como que puede meter un gol a cualquier minuto, pero está aguantando, está aguantando el H con todo, está aguantando el H. ¡Aguanta! 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 Yo creo que en el último minuto un córner más para... Un córner para México. No va, ¿no? ¡No! Yo creo que son segundos que falta. Se queda así, clasifica Honduras. Me siento que va a terminar el partido. Falta poco. Andan asustados los mexicanos. Creo, puede pitar a cualquier momento. Venimos de San Pedro Azul a Honduras para este partido. ¿Será que valió la pena? ¿Será que valió la pena? Que nunca termina el partido, que no termina el partido. No, no va a terminar ahorita, pero vamos a ganar. ¡Sí! ¡A ganar! Yo creo que ahora sí, ahora sí es el último minuto. Seguramente en el último minuto. ¡Aee! ¡Nos empataron! ¡Allí se empataron! ¡Gol! 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 ¡Gol de mi viejo! Bien por México. Gol. Nos vallaron cervezas también. Ahora qué pasa que empataron. Ahora vamos al tiempo extra, aguantar los 30 minutos. 30 minutos más. Se despertaron todos los mexicanos ya. Ese gol fue literal, último segundo. Bueno, ya terminó el primer tiempo del tiempo extra y digo yo que México tuvo unos 100 oportunidades, Honduras. Yo creo que no ha pasado la media cancha. Estamos en problemas. Es difícil jugar afuera de la casa. No sé qué va a pasar. Falta 15 minutos más. Literalmente es el primer oportunidad de Honduras en los últimos 40 minutos. Un tiro libre. Es la primera vez que hemos pasado la media cancha con el balón. Vamos a ver. Llamamos por un milagro. Llamamos por un milagro y cae un. No. Tres contra uno. Ay. Una falta de Honduras. Y creo que sale la tarjeta. Solo fue una María. Hasta barato salió. Terminó. Ahora vamos a los penales. Sabía que era la única manera que hay que pedir un milagro ahora. México tuvo 100 oportunidades, Honduras. Ni uno en esos últimos 40 minutos. Vamos a hablar con la gente a ver cómo se sienten los nervios ellos. ¿Cómo se sienten los nervios? Tranquilísimo. Ya les ganamos. Nada más falta cerrar con broche de oro los penaltis. Es de nosotros. Buena suerte pero es de nosotros. Pero vamos a ver qué tal de nervios los demás. ¿Cómo se siente amigos de los nervios? ¿Cómo se siente? Todo bien. No hay ningún nervio. Confiado, confiado. No pasa nada. Ahorita vamos a ganar. Qué tranquilidad de los mexicanos. No entiendo eso. Estoy demasiado nervioso yo. Amigo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente de nervios ahorita por los penales? Todo bien, vamos a ganar. Qué tranquilidad de los mexicanos. Qué frío está haciendo aquí arriba en Ciudad de México. Ya vamos a comenzar los penales. Son cinco penaleros en cada equipo. Mira, hablando futbolísticamente, México merece ganar. Han jugado mucho mejor, pero en los penales, nunca se sabe, nunca se sabe, un milagro puede pasar. Cinco penales para Honduras, cinco para México. Vamos. Bueno, va México, primer penalero, y gol, golazo, gol. Muy bien, muy bien. Buen, buen penal de México. Primer penalero de Honduras, Brian Roches, y... Uh, lo tapó. Excelente trabajo de portero. Lo tapó. Segundo penal de México, y lo mete, lo mete, lo mete el gol. Dos a cero en penales para México, ganando ahorita. Va el segundo penal de Honduras, y... Gol. Metió. Dos a uno, dos a uno. Todavía hay esperanza, mi gente, dos a uno. Con la fe y esperanza, las catrachas que están aquí en el estadio, va el tercer penales de México, y aquí no se ve quiénes son, pero vamos a... Uh, golazo. Tres a uno, tres a uno. Creo que ese es Albert, lo que es Albert Ellis, la presión es tremenda, esta presión no es fácil para nadie. Y gol, gol, gol. Bueno, bueno, bueno. Dos a tres, dos a tres. Ok, ahora va el chino de México. Ha sido el mejor jugador del partido. Y... Oh, lo tapó. Lo tapó. Lo, lo salvamos. Lo salvamos. Lo salvamos. Lo salvamos. Lo salvamos. Lo salvamos. Se lo salvó. Lo salvamos. Cuánto vamos? Tres a tres, tres a tres. 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 Vamos a ganar, vamos a ganar. Lo va a tirar otra vez, parece que algo pasó. Oh, lo tapa. Otra vez, en serio. En serio, dos veces lo tapó. Vamos a ganar. Otra vez. Mira, nunca he visto eso. Es la tercera vez que el mismo jugador va a tirar del penal. Dice que creo que el portero tal vez salió de la línea. Y gol. Y gol. Que va Andy Nahar. Vamos a ver Andy. Y falló. Ok. Perdimos, perdimos. Ganó México. Los dos equipos jugaron muy bien, pero México jugó mejor hoy. Así que felicidades a México y toda la afición. Felicidades. 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 México en Copa América. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.